¡Suscríbete al canal! Empezamos otra vez con el mismo problema del ataque. ¡Mira qué desgraciado el Krauser! ¿Pero qué pasa con ese ataque? Que no le pasa nada. No le pasa nada. Ahora, ven aquí. ¡Qué rápido este Krauser! ¿Pero por qué no le pasa nada? Ahora, toma eso. ¡Pero! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! Toma eso. ¡Pero! ¡Qué lento, Leon, con el cuchillo! ¡Oh! ¡Qué pesado el Krauser! A ver, otra vez, gente. Otra vez, otra vez. La idea es ponerse como en una esquinita. A ver, aquí. ¡No! No, 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 no. ¡No! ¡Pero por favor, ataca! Es que eso es lo que pasa, que siempre como que se bloquea. No, no, pero... Pero, mira eso. ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Pero ahí está! ¡Ahí está! ¡Pero no! ¡No te vayas para allá, hombre! ¡No te vayas para allá! ¡Eso! ¡Eh! ¡Pero por favor, ataca! Es que eso es lo que pasa, es que no... Buena. Sigan para allá, por favor. ¡Oh! ¡Ahora! Es que eso es lo que pasa, gente. Como siempre les he dicho, no se puede atacar cuando está con el kicktime event. Y es un poco molesto que pase eso. Buena, ahí sí. Eso. Eso es. ¡Pero por qué no ataca! ¡Pero ataca, por favor! Creo que los juegos lo hicieron mal con esa cosa del kicktime event. Que no se puede hacer nada cuando está con el kicktime event. Es un poco molesto. Porque quiero atacar, pero no... No pasa nada. No... No ataca. Krauser, ¿te puedes ir para allá, por favor? A la esquinita. ¡Pero por favor! ¡Ahora! ¡Pero por favor! ¡Ahí estaba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Pero no! ¡Ahora! ¡Buena! ¡Pero! ¡Ah! ¡Otra vez el mismo problema! ¡De siempre! ¡Uy! ¡No! ¡Mira! ¡Me mataron! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero ataca! ¡Sigue atacando! ¡No pares de atacar! ¡Ah! ¡Qué pesado! ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡Eh! ¡Uy! ¡No! ¡No, no, 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 no! Es peligroso cuando salta porque si no si lo esquivo o sea a pulso el kicktime el kicktime me vende apenas aparezca me mata ¿What? ¿Qué pasó ahora? Ahí sí ¿Se muere ya o no? ¡Pero por favor! Muérete 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 ¡No! ¡Mira! ¡Eh! ¡Oye! ¡Pero qué pasa! Amigo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa amigo? ¿Qué pasa amigo? ¡A la esquina! ¡A la esquina! ¡Váyanse a la esquina! ¡A la esquina! ¡Pero Leon! ¡Atacas más rápido con tu cuchillo! ¿Que no eres un agente especial Leon? ¿Por qué eres tan lento Leon para... ¡Mira el desgraciado! ¡El desgraciado infaliz! ¡Eso! ¡Eso! Exactamente eso es que hacer ¡Eh! ¡Buena! ¡Buena! ¡Se mueren! ¡Pero por favor siga atacando Leon! ¡Es que el Leon no quiere atacar! ¡No quiere atacar! ¡Eso! Así de esquivar ¡Uy! ¡Buena esa! Menos mal lo pude esquivar ¡No! ¡Mira! ¡Infeliz! Es que ese ataque me cuesta tanto esquivarlo porque le tengo que pegar como para abajo ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Pero es que lo que pasa es que no puedo esquivar! ¡No puedo atacar! ¿Por qué pasa esto con el juego? ¡Oh! ¡Casi! Menos mal que estaba en el suelo si no lo hubieran matado ¡Pero Leon! ¡Ataca, hombre! ¡Hombre! ¡A ver! ¡Ya me cansé de ti! ¡Me cansé de ti! ¡Me cansé de ti! ¡Ven aquí para allá! ¡Ahora! ¡Eh! ¡Pero mira si le había golpeado! ¿Por qué no le pasó nada? ¡Me van a matar ahora! ¡Termina rápido, por favor! ¡Termina rápido! ¡Pero mira si le estoy golpeando! ¿Por qué no le pasa nada? ¡Oh! ¡Corre, Leoncho! ¡Corre, Leoncho! ¡Pero tírate así como como un clavado! ¡Eh! ¡Se mueren ya! ¡Pero! ¿Por qué se teletransporta aquí? ¿Por qué se teletransporta aquí? ¡Ven aquí! ¡No! ¡Mira eso! ¡No se vale eso! ¡Eh! ¡No! ¡Corre, Leoncho! ¡Corre, Leoncho! ¡Voy a morir! ¡Ah! ¡Pero sí tengo esto! ¡Oh! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Pensé que no tenía cura! ¡Leon! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Qué pesado! ¡Uy! ¡Casi! ¡Ah! ¡Pero es que no! ¡No puedo atacar! ¡Ataca, hombre! ¡Cállate Ashley! ¡Pero ataca, por favor! ¡Ataca, por favor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pesado! ¡Que no puedo atacar! ¡Pero por qué tienen tanta vida! ¡Ya, muérete! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi! ¡Pero mira! ¡No puedo atacar! ¡Oh! ¡Casi! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ven aquí! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Es que de verdad es injusto esto! ¡Es muy injusto! ¡Oye! ¡Si lo otro se le transporta! ¡No! ¡No! ¡Toma eso! ¡Buena! ¡Ahí sí! ¡Es que esto no le hace nada! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Casi muero! ¡Uy! ¡Por favor! ¿Ya se mueren o no? ¿Ya se mueren? ¿Ya se mueren? ¡No! ¡Mira el desgraciado! ¡Me tuvo que patear! ¡Mira el desgraciado! ¡Me tuvo que patear! ¡Al último! ¡Justo al último! ¡Deja de patearme! ¡Pero es que ataca! ¡Maldito Leon! ¡Ataca luego, hombre! ¡Buena, buena, buena! ¡Que se muera un! ¡Que se muera uno por último! ¡Que se muera uno por último! ¡Lo tengo! ¡Pero sigue atacando, Leon! ¡Sigue atacando! ¡Oh! ¡Es que ustedes mismos lo están viendo! ¡No quiere seguir atacando! ¡Ahí sí! ¿No puedo seguir atacando? ¡O si no, qué rato lo hubiera matado ya! ¡Uy! ¡Buena! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Siga así, siga así, siga así! ¡Buena, uno menos! ¡Uno menos, por fin! ¡Ah, por fin! ¡Listo! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Este Krauser no es tan difícil solito El Krauser solo no sirve de nada Krauser solito no es nada Es una pura pulga ¡Por fin! Dos Krauser ya complica la cosa Pero tres Krauser ya es súper complicado ¡Oh! Pero menos mal se pudo, gente Menos mal se pudo Bueno ¿Y ahora para dónde? Para acá no ¿Es para acá o no? ¿Otra vez tengo que darme la vuelta o no? Ah, no Pero si tengo la llave Tengo una llave ahora Bueno, pero vamos a seguir, gente Vamos a seguir Hay que puro darle Hay que puro darle Ya falta poco Falta poquísimo Para terminar esto Oh, shit, man Oh, shit, man Los megas Los megas del demonio ¡Ah, ah, ah! Se muere uno Se muere uno Se muere uno ¡Ay, no! ¡Ay, no! Eh, a ver Si lo mato, sí ¡Oh! ¡Corre, Leoncho! Casi Casi matan a Leoncho ¡Buena esa! Casi matan a Leoncho A ver ¿Tú megas del demonio Te mueres o no? ¡Uy! ¡Buena! ¡No, Ashley! ¡Ashley! ¡Uy! Casi matan a la Ashley Dios mío, señor Ashley Casi te matan Menos mal Que le dura Ashley Para morir Uf Casi, casi, casi No me digas Que me tengo que enfrentar Otra vez a los verdugos Por favor Otra vez no Otra vez no No puede ser No puede ser Voy a cargar todo esto Por si acaso Y no tengo más Broken O sea, no tengo más Thompson Me va a costar matarlo 2 de daño 5 de daño Bueno, igual creo que me va a servir la TMP Es más rápida A ver ¿Qué haré aquí? Se abre con esto Pero si lo abro Van a entrar los verdugos Así que lo que voy a hacer Será esto, mira Uy Para acá, para acá Para acá, para acá Ojalá No quiero que Hagan daño a la Ashley Cita No le hagan daño a la Ashley A mí tampoco, por favor A mí tampoco Ay, corre Leoncho Corre Leonchillo Corre como el viento Leonchillo A ver Podría usar una granada Explosiva Pero no Porque igual después En un futuro me va a servir Ojalá No, pero Pero mira Si te estoy disparando ¿Por qué no te pasa nada? Ya mátame Ya mátame Oh, malditos verdugos Ah, ah ¿Qué está diciendo que no? ¿Por qué dices que no, maldito verdugo? Oh, 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 oh Uy, casi Eso, eso Quédense, quédense, quédense Cargale, Leonchillo Uy Me matan Me matan, me matan, me matan Me matan, me matan Uy, 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 uy Eso Eso, eso Eso, quédense Quédense atrapados Atrapados, atrapados 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 Quédense ahí Pero deja de esquivar la bala, hombre Deja de esquivar el disparo La bala, el disparo, lo que sea Cargale, Lucho Pero carga el arma, hombre Ay, Leon Leon, que me estresas Me estresas Me agobias, Leon Pero Pero cómo diablos Es que vas para allá, hombre Piensa un poco Antes de actuar, Leon Eso, Leon Así se hace Eso Eso Buena, pero quédate allá Quédate allá Pero Pero por qué demonios No te pasa nada, hombre Ujale Eso, eso Quédense, quédense Quédense, quédense Eso, quédense Quédense Eh, pero mira Si estabas tan bien ¿Por qué demonios Te han movido? Uy, casi, casi Dios mío, señor Cargale, Leon Cargale, Lucho Cargale, arma Hombre Buena Pero mira Otra vez No le pasa nada ¿Por qué no le pasa? Me voy a morir Uy, menos mal Tengo esto, gente Corre, Leon Lucho Uy, ¿y este De dónde sale? Ven aquí, ven aquí, ven aquí Buena, Lucho Menos mal ¿Qué piensas, hombre? Casi le doy al Ashley Casi le doy al Ashley Carga Eh Eh Buena, Lucho Buena, Luchito ¿Se mueren ya o no? ¿Se mueren ya o no? No sé cuántos disparos Ya le he dado Pero no se mueren Ah, Leon ¿Por qué tan tonto que eres? A ver A ver, gente ¿Se acuerda? Ahí Rápido Carga No, pero no le pasó casi nada ¿Se mueren ya o no? Buena Uno menos Menos mal, Leon Casi te mata el loco ¿Se murió? ¿Se mueren o no? ¿Se mueren? Buena, menos mal Se murió justo al último momento Justo al último momento Gente Ahora necesito cura Mira que tengo cura Menos mal Ven aquí, Ashley Me voy a curar antes Antes que Hace cualquier desgracia Aquí no hay nada Aquí no hay nada No hay nada No hay nothing 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 Bueno, sigamos Hola, amigo Hola, amigo Ah, pero aquí no pasa nada Gente No pasa nada Ardan infelices Uy Los FPS se van A la conque kukake A la conque kukake ¿Qué estás haciendo? Pedazo de animal Carga, Leoncho Carga, Leoncho Pero apúrate, hombre Carga rápido Bueno, esa Te mueres Te mueres Epale ¿Qué estás haciendo? ¿Se mueren o no? Uy, uno menos No Pero cárga, Leoncho Uy, menos mal Teje ¿Se mueren? Bueno Uy Oye Tanto lag que hay aquí ¿Por qué hay tanto lag? Los FPS ¿Qué le está pasando a los FPS? Uy Pero, ¿qué pasó ahí? Eso es lo que pasa con esta arma Que no es como la escopeta La escopeta como que Como que No, pero es que siempre pasa Lo mismo con este juego Pero puta Siempre pasa lo mismo con este juego El tipo me está atacando Y le sale la plaga Igual sigue la animación de ataque ¿Qué mal eso? No, debería pasar eso Debería, no sé Caer Bueno Lo bueno de esto es que tengo un montón de hierba roja Y puedo hacer esta combinación Super Super nice Super very nice Ahí sí Eh, ¿qué? Ah, ya Los enemigos de acá Ok 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 Eh What ¿Qué haré aquí? Pues los mato Tendría que usar la escopeta Creo que Es muy útil para esta ocasión A ver, rapidito Toma eso Pero qué diablos Qué demonios pasó ¿Por qué no funcionó eso? Se dieron cuenta que no funcionó Pero qué le pasa a ese animal Que no se muere Ahí sí Ya, muéranse Ay, no me estoy Jodiendo la vida Ah, pero están encerrados parece Sí, están encerrados Oh My God Eh, aquí no voy a usar la Brocken Bueno Voy a usar la Brocken mejor Más rápido Aparte que tengo un montón de munición de Brocken Y ya estamos terminando el La serie El mod Oye, tanta vida que tienen los enemigos Le estoy dando por una Brocken Y ni aún así se mueren Tengo que dispararle como, no sé Unos cinco balazos para que se mueran Y cada Brocken tiene Veinticinco de daño O sea que tienen un montón de vida Con el cuchillo Uh, estaría un año Acuchillándolo A ver Ashleycita Venga para acá Ya Ashley ¿Estás preparado o no? Oye Ashleycita Entonces Primero que nada A este bicho ¡Oh! ¡No! Pero ¿Qué pasa? Que no lo puedo matar ¿Qué pasa? Que no lo puedo matar ¡Oh! ¡Uy no! Carga el león ¡Ah! ¡Pero apúrate hombre! No Mal Mal Es que el león Tan lento ¿Qué es? Es demasiado lento Este personaje Para cargar el arma ¡Hambre! Buena esa Carga el león Por favor Rápido León Pero apúrate Hombre Menos mal Se murió A ver tú Sucio Roedor Ashley Por favor Ponte detrás de mí Porque si no Te van a matar ¡Ah! Por fin Se acabó Por fin Por fin Yeah 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 Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Ahora puedo recoger La cosa que estaba acá ¿O no? En el cuadro del Del Sadler ¿O no? ¿O no? ¿O sí o no? ¿O no? ¿O sí? ¿O sí o no? ¿O sí o no? ¿O no? ¿O sí? Ya gente Pero yo creo que voy a dejar esto hasta acá Yo supongo Que será este capítulo Uno más y otro O puede que termine todo En el próximo capítulo Pero ahí tendría que ver Pero más o menos Está acabando El mod termina En el Water Room Y puede que Sea un poquito más adelante Pero ya se va a acabar Por ahí Y como ya estamos Llegando al Water Room De hecho falta Un escenario más Y dos más O sea Es uno Que uno tiene que entrar A una puerta Luego regresar Y va a la otra Regresa y listo Y se acaba Y eso es todo Eh Sí Lo voy a dejar hasta acá Tenía pensado Seguir avanzando Para No sé Para terminar justito En la parte del Water Room Pero igual Se puede hacer muy corto Así que Igual Lo dejaré hasta acá Para tener esa parte Más El Water Room Aparte Que ya llevo 45 minutos grabando No sé si voy a subir Toda esta parte O lo voy a dividir en dos Así que supongo Que serán Cuatro capítulos Más o cinco 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 como máximo Para terminar La serie O el mod Y después ya vendría Otra serie de mod Ahí tendría que ver Si cuál Cuál podría ser Pero bueno gente Muchas gracias por ver Si les gustó el video Por favor dejen su like Comenten Suscríbanse y compartan Y vayan a ver Las partes anteriores Si es que los quieren ver También dejé un video O sea Hice un video Vayan a la sección De tutoriales O sea en la playlist De tutoriales Resident Evil 4 Y podrán encontrar El video Para poder poner su nombre Tal y como lo tengo yo Y también modificar el HUD Para por ejemplo No sé Para hacerle algunos diseños Como ustedes quieran O en mi caso Solamente dejarle El puro círculo Y el nombre A un lado El de Ashley Es diferente Bueno bueno Eso ya lo expliqué En el En el mismo video Para no hacer tan largo Esta parte Ya estamos terminando Bueno ya guardé Así que muchas gracias Por ver gente Cuídense mucho Y nos estamos viendo En un próximo video Chau 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 raz